Música Bueno, sí, este año hemos hecho lo básico otra vez, por culpa del COVID, con ilusión igualmente y que no se pierda la tradición. Música El año pasado asistió muy poquita gente, este año parece que se ha animado un poco más. Y a ver si se recupera un poco y al año que viene se puede celebrar ya por todo lo alto. Música Esta mañana nos hemos reunido en El Santo, que está enfrente de La Panoya, y desde allí ya hemos salido para hacer la caravana, ahora hemos hecho la celebración de la misa y vamos a bendecir los vehículos. Música Conceda a tus pies una santa alegría para que disfruten de los eternos los que libranse de la esclavitud del pecado. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Música Pues bueno, hemos estado aquí en este, en la cañita, unos 30 años trabajando de conductor, muy bien, no hemos tenido suerte, ningún percance y todo eso, y bien. Y una suerte puede llegar a la jubilación y estar en perfecta salud, vamos, muy bien, a ver si podemos disfrutarlo tantos años como hemos trabajado de conductor. La fiesta de San Cristóbal, tan tradicional, tomando un ejemplo de los santos, como siempre se hace, queremos invitarles para llegar también al mismo destino, que es la gloria de Dios, el cielo, la felicidad, la vida eterna. ¿Y cuál es el mérito de San Cristóbal que a nosotros nos hace seguirle? Pues que él ejerció la caridad. Enseñar a los niños, enseñar a los jóvenes, y entre todos también pues darnos las normas para que las cumplamos, las normas de tráfico, de seguridad vial, y luego pues rezar por todos aquellos que trabajan en la carretera para que puedan llegar siempre a sus destinos, con sus familias. Buen camino siempre. Gracias. Bueno, pues. Gracias. 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 Gracias.